de tales delitos. Veamos. Yojairo Arancibia Sevillano, un ex miembro de la Policía Nacional, sería el cabecilla de la organización criminal Los Injertos de Comas, dedicada a la extorsión de empresarios en Lima Norte. Personal de la Policía y del Ministerio Público allanaron su vivienda, un inmueble de cuatro pisos en el distrito de Comas. El ex efectivo no fue encontrado en su casa, pero sí hallaron gran cantidad de armas de fuego y municiones. Tenemos municiones para pistolas, gran cantidad de municiones. Así no tenemos municiones para fusiles de guerra de distinto calibre y otras municiones para revólver. Tenemos esta caserina de buena capacidad de potencia para reforzar la capacidad de potencia de las pistolas. Acá tenemos otra caserina, otra tambor de guerra, de armas que son para buena capacidad de 100 municiones. Tenemos accesorios para darle mayor potencia a las armas cortas. La organización criminal Los Injertos de Comas es indicada como responsable de atentar contra buses del Chino y el Naranjito. Además, Yojairo Arancibia es señalado como el brazo armado de alias El Monstruo, peligroso extorsionador de Lima Norte. Estos sujetos se dedican a cometer distintos ilícitos penales como son la venta de drogas, las extorsiones, así como sicariato. Muy cerca a este inmueble, en la zona alta, la policía intervino otra vivienda y detuvo a una mujer, quien sería la pareja del ex efectivo policial, alias Yojairo. En el lugar se halló un cuaderno con números de las víctimas de extorsión, así como droga, armas y municiones. Se encontró este monitor. El sujeto en esta guarida tenía un sistema de videovigilancia, con lo cual monitoreaba la presencia del personal policial que se encuentra instalado a invención de su homicidio. Esta es una de ellas. Este inmueble cuenta con cinco salidas y era donde se escondía, alias Yojairo. Volvemos a descentralizar la información y ahora nos vamos a La Mayeque.